La calistenia es una disciplina que cualquiera puede ejecutar a un gran nivel, lo importante es practicarlo y ejecutar una serie de ejercicios que son los que te darán la fuerza para lograrlo, acá te mostraré cuáles son esos ejercicios que te llevarán a lograr este objetivo, te invito que lo veas hasta el final porque vamos a ir avanzando de menor a mayor dificultad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.